Y dejamos el frío de la Antártida para ocuparnos de la economía caliente en la Argentina y en el mundo porque la inflación es un verdadero dolor de cabeza con el último promedio que tenemos aquí en el país, pero también a nivel internacional. Y hay una medida que fue adoptada en las últimas horas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos que ha generado impacto mundial. Flor Barragán, primero, ¿de qué estamos hablando? Así es, sí, si entras a cualquier portal de economía de cualquier país del mundo, está hablando de este tema y es lo que ocurrió en Estados Unidos. Vamos a explicarlo y detallarlo, pero más importante es y cómo me afecta a mí que estoy en Argentina. Eso es siempre lo que queremos saber. Pero lo cierto es que lo que hizo la Reserva Federal, que vendría a ser como el banco central de Estados Unidos, fue subir la tasa de interés en medio punto. ¿Cómo decís medio punto? Acá subieron tres puntos en un día. Bueno, para ellos es un montón, la subieron medio punto. De hecho, no había habido una suba desde el año 2000. Ah, por eso se la considera histórica. Claro, por eso. Hacía más de 20 años que no se realizaba una suba de este tipo. Y lo cierto es que el objetivo es este, contener la inflación. Una inflación que se está dando en muchos países del mundo a raíz de dos cosas. La salida de la pandemia y la guerra en Ucrania. Ahora esto pasa en Estados Unidos. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Bueno, y ahí tenés lo que dice la teoría y lo que dice la práctica. La teoría, ¿qué te dice? Que cuando ocurren este tipo de eventos, lo que hacen los capitales internacionales, es decir, el dinero que se mueve por distintas partes del mundo, es ir a lugares seguros, como es Estados Unidos. Sube la tasa, te conviene llevar tus dólares ahí porque Estados Unidos es un país muy seguro para invertir. Y si encima subió la tasa, además de seguro, es rentable. Moneda fuerte, dólar. Claro, una moneda fuerte. Ahora, eso es lo que ocurre en la práctica y uno diría, por ejemplo, en el 2018, Estados Unidos había subido un poco la tasa, no en esta magnitud, pero ¿qué pasó? Veíamos eso de que por ahí se iban los dólares de Argentina y veíamos esos saltos del dólar, ¿te acordás? Sí. En el 2018. Lo cierto es que ahora es una situación distinta. ¿Por qué? Porque tenés distintas regulaciones cambiarias que en el 2018 no estaban. Entonces, no vamos a ver que los dólares se vayan y veas un salto en el tipo de cambio. No vamos a ver eso. Pero sí, atención, vamos a tener que seguir de cerca qué ocurre con nuestros socios comerciales. Y ahí tenemos que hablar de Brasil. ¿Qué va a hacer Brasil con esta medida? Porque si Brasil devalúa su moneda, por más que decís, bueno, que la devalúen ellos, es nuestro principal socio comercial. Entonces, lo que haga Brasil también nos impacta. Entonces, son varias cosas que hay que seguir a la vez. El todo tiene que ver con todo. Así es.